hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de la fecha nos vamos a ir un tema sobre la historia y la historia de dos países que en un momento se enfrentaron hablamos de chile y perú y de un barco que divide tanto a perú y chile desde hace 140 años hace unos meses la televisión pública británica ha sido un informe especial sobre este barco me pareció interesante también conocer algunos detalles desconocidos por lo menos para mí sobre este barco que si lo vemos en distintas partes del mundo vemos que es un barco muy admirado por ejemplo si vamos a distintas páginas del mundo de gente que es por ejemplo coleccionista de barcos en miniatura vemos que realmente es un objeto muy pero muy codiciado pero bueno hoy vamos a hablar porque el segundo blindado más antiguo del mundo que todavía está a flote es objeto de polémica entre estos dos países en la base naval de talcahuano 500 kilómetros al sur de santiago de chile resta anclado un buque negro amarillo y blanco mucho más pequeño que los grandes y modernos navíos de guerra que se ven a sus espaldas se llama huáscar en honor a uno de los últimos gobernantes del imperio incaico que fue mandado a asesinar por su medio hermano y tiene una carga emotiva para chile perú que ha perdurado un siglo y medio algunos lo ven como un símbolo de amistad otros como un trofeo de guerra pese a los esfuerzos de chile por promocionarlo como un santuario dedicado a las decenas de marineros que murieron en él para muchos peruanos el huáscar todavía representa una de las heridas abiertas que dejó la guerra del pacífico en la que perú y bolivia se enfrentaron a chile entre 1879 y 1884 este último que resultó vencedor se anexó entonces todo el litoral boliviano y parte del sur peruano dentro del botín también estuvo el huáscar apresado durante el combate naval de angamos el 8 de octubre de 1879 140 años después los tres países sudamericanos siguen usando a los héroes e historias que surgieron de la guerra del pacífico para construir sus respectivas identidades nacionales en el bando de los derrotados dos símbolos recuerdan lo perdido el mar para los bolivianos y el huáscar para los peruanos el reclamo boliviano de una salida al océano es más conocido e incluso ha sido defendido en un tribunal internacional aunque sin éxito del lado peruano sin embargo no existe una postura oficial respecto al huáscar y éste genera menos consenso algunos dicen que debe quedarse en chile que lo restauró a mediados del siglo pasado y lo convirtió en un museo el segundo más visitado de ese país en la actualidad otros piden que regrese a perú y hay hasta quienes prefieren verlo hundirse para eliminar las posibles discrepancias entre ambos países como opinó hace unos años el vice almirante en retiro y ex vicepresidente peruano luis llampietri del otro lado de la frontera en chile la sola idea de que algún día se mueva el huáscar causa problemas como pudo comprobar en 2010 el entonces ministro de defensa de chile jaime rabinet el ministro recibió duras críticas porque ante una pregunta sobre una posible devolución del huáscar a perú respondió que para llegar a un acuerdo así antes se ha de haber generado condiciones de confianza mutua y construido una versión del pasado que pueda hermanar los pueblos sus distractores le reprocharon de no haber contestado con un no categórico aunque también es posible encontrar en chile algunas voces a favor de devolver el huáscar a perú como signo de buena voluntad como propuso hace unos años un pequeño grupo de historiadores liderado por sergio gres este historiador le dijo a la prensa británica no estamos proponiendo nada nuevo ni imposible hay precedentes históricos de restitución de trofeos de guerra entre países que mantuvieron enemistades muchas veces pluriseculares o de larga duración en aras de un futuro de paz para el historiador lo mejor es que los países se liberen del pesado fardo del militarismo el chauvinismo y la xenofobia para dedicar a su desarrollo esos esfuerzos y recursos que se despilfarran en la carrera armamentista la iniciativa también proponía la abolición de los feriados belicistas que conmemoran los dos combates más importantes del huáscar el de Iquique para chile y el de Angamos para perú porque considerábamos que ambos constituyen signos de glorificación de la guerra entre países hermanos la perpetuación de este tipo de celebraciones no contribuye en nada a la amistad entre los pueblos a la solución de los acuciantes problemas económicos, sociales y políticos que tienen ambos países sin embargo la idea de desprenderse del histórico blindado no cala en la mayoría del pueblo chileno la profesora Viviana Ferrada, mientras sus alumnos corrían sobre la cubierta del huáscar dijo a la prensa británica pudiera ser que los peruanos vengan a verlo, a participar, a conocer parte de su historia también pero la mayoría de chilenos no somos partidarios de su entrega a Perú afirmó la maestra cuya escuela trae cada año a niños de la localidad de Coihueco de 25.000 habitantes a visitar la nave para resaltar los valores patios es algo de Chile que se ganó que significó el sufrimiento de muchas familias y muchas personas incluso de nuestro pueblo hubo gente que participó en la guerra del pacífico pero qué hace que este buque de 154 años aún sea capaz de generar polémica el director del museo naval del Perú el contraalmirante Francisco Llávar dice lo siguiente para nosotros el huáscar representa la nave cuya tripulación luchó heroicamente en la guerra del pacífico al mando de nuestro más grande hero nacional que es el gran almirante Miguel Grau el huáscar y su tripulación son para nosotros una sola cosa es el Perú en el mar la peruanidad el espíritu de lucha el heroísmo de los marinos por defender su patria recordemos que Miguel Grau fue el comandante del huáscar durante la guerra donde se ganó el apodo de caballero de los mares por acciones como ordenar rescatar a los náfragos de la esmeralda un barco enemigo al que acababa de abatir murió a bordo del huáscar durante el combate de angamos cuando un proyectil impactó contra el puente de mando de él solo quedó un trozo de pierna Grau es uno de los héroes más populares de Perú tanto que en 1999 fue elegido en una encuesta el peruano del milenio pero Perú no es el único país que perdió a uno de sus personajes más ilustres en la cubierta del huáscar el actual comandante del huáscar el capitán de fragata Alejandro Niklitschek dice lo siguiente el huáscar para Chile es un símbolo muy importante porque aquí fue donde murió uno de los héroes máximos que tiene nuestra historia Arturo Prat y nosotros lo conservamos así y lo mantenemos como un gran símbolo al que puedan venir todos los chilenos haciendo historia Arturo Prat fue un joven marino y abogado que falleció durante el combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879 cuando estaba a cargo de la esmeralda ésta se hundió después de quedar atrapada entre el fuego del huáscar y el que provenía de la costa ya que entonces Iquique era aún territorio peruano Prat arengó a su tripulación y saltó al huáscar donde recibió un tiro en la rodilla y otro en la frente pese a que Grau había dado la orden de que fuera capturado vivo Perú se involucró en la guerra del Pacífico en abril de 1879 para cumplir con un tratado de defensa mutua que había firmado años antes con Bolivia Chile y Bolivia se encontraban enfrentados después de que esta última le impusiera aranceles a la salitrera chilena que operaba en su territorio al carecer Bolivia de armamento marítimo los combates navales quedaron en manos peruanas y chilenas El admirante Niklitschek dice El huáscar fue especial en la guerra del Pacífico porque era el principal escollo que tenía el estado de Chile para poder desarrollar la campaña terrestre Finalmente, las guerras se ganan poniendo la bota del infante en territorio adversario y el huáscar lo que hacía era impedirle la movilidad a las tropas chilenas a través del mar Según el bando al que se consulte el huáscar era una nave antigua o moderna Niklitschek la describe como una embarcación de diseño muy novedoso para su época con un gran cañón a proa que la convertía en un arma muy relevante Jabar en cambio lo presenta como un barco una década más antiguo que sus rivales chilenos con la mitad de blindaje y hélices y una artillería y tecnología mucho menos avanzada Si bien el huáscar se hizo famoso por luchar contra Chile la embarcación había sido construida para combatir a su lado Cuando el gobierno peruano se la encargó en 1864 al astillero inglés Lair and Brothers tenía en mente a un enemigo muy distinto España Junto a Chile, Ecuador y Bolivia los cuatro países sudamericanos se enfrentaron a la antigua metrópolis en la guerra hispano-sudamericana para acabar con cualquier pretensión que ésta pudiera tener de reconquistar las colonias perdidas pero cuando el huáscar por fin llegó a costas peruanas el enfrentamiento ya había acabado El huáscar fue diseñado por el capitán británico Coward Philip Coles que moriría pocos años después en un naufragio causado por errores de diseño y construcción en otro de sus buques el HMS Captain El huáscar tampoco estaba libre de fallos el gran cañón a prueba del que habla Niklitschek es la torreta o torre Coles una plataforma rotativa sobre la cubierta que en el caso del huáscar contaba con dos cañones y podía moverse 360 grados sin embargo como explican los marinos que cuidan este barco Grau siempre disparaba por la derecha ya que si movía la torreta hacia la izquierda su peso desestabilizaba el buque Si entramos a la página oficial de la Armada Chilena podemos ver un poco en detalle este barco por ejemplo aquí pone que es el año 1865 tiene una velocidad máxima de 11 nudos y bueno aquí también por supuesto hacen referencia que fue mandado a construir por Perú a los astilleros Light Brothers hablamos de Inglaterra en 1864 bueno aquí pone que una vez capturado por Chile en el año 1887 se le instaló una máquina de vapor de dos cilindros horizontales construida por la firma Morrison para mover la torre de artillería y posteriormente durante la guerra civil de 1891 participó en la contienda en el bando de los congresistas formó parte de la escuadra hasta 1897 fecha en que quedó de baja en Talcahuano por la explosión de una caldera se le restauró como reliquia histórica en 1934 siendo pintado de gris y amarillo se le instalaron cuatro cañones de saludo en los alerones del puente y se hizo la insignia de la comandancia en jefe de la segunda zona naval tradición que ha continuado hasta la fecha entre 1951 y 1952 gracias a la iniciativa Perseverancia y Empuje del comandante en jefe de la segunda zona naval el contraalmirante Pedro Espina Ricci se inicia la total restauración del monitor con la intención de dejarlo tal como lucía en 1878 y que se convirtiera en un santuario en el cual se veneraran las glorias navales de Chile y Perú la labor se vio facilitada al encontrarse numerosos objetos muebles, accesorios que se hallaban en perfecto estado de conservación en los almacenes del arsenal naval de Talcahuano a este hallazgo se sumaron un sinnúmero de personas e instituciones de la provincia de Concepción que cooperaron con esta labor de restauración aportando reliquias cuadros de héroes navales de los combates navales de Iquique y Punta Gruesa la batalla naval de Angamos y el cañoneo de Arica la restauración se realizó pensando siempre en las glorias vividas por las armadas de Chile y Perú es así como en la cámara del comandante se instalaron los retratos de Arturo Pratt Miguel Grau y Manuel Thompson los tres comandantes que murieron en sus cubiertas en 1995 el Warship Trust otorgó a la armada de Chile el premio Maritime Heritage Award por la excelente restauración del Huáscar y por el testimonio que representa para Chile y Perú y bueno habitualmente se puede visitar este histórico buque podemos decir en un contexto normal no como el que tenemos ahora pero habitualmente se visitaba de martes a domingo desde las 9 y media a las 12 y media y desde las 13.30 a 19.30 horas bueno realmente detalles desconocidos para mí en este caso brindados por la prensa británica que bueno ha sido objeto de viralización en todos los medios de comunicación hace unos meses y bueno hoy también queremos compartir esta información con todos ustedes que siguen este canal muchas gracias por estar ahí del otro lado como siempre agradezco vuestra opinión siempre por supuesto con respeto aquí abajo en la sección de comentarios te mando un saludo enorme y te deseo un lindo día chau 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 chau